En este video, Prorrateando los costos, lo que necesita saber, aprenderá cómo prorratear los costos de su negocio cuando su negocio de cuidado infantil es parte de una empresa más grande. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Discutiremos ubicaciones y configuraciones de cuidado infantil, costos compartidos frente a costos reales, diferentes métodos de prorrateo y cómo prorratear sus gastos. Hola, el día de hoy hablaremos acerca de la guía del Fondo de Ayuda para el Cuidado Infantil 2022 para prorratear los costos. Los centros de cuidado infantil tienen mucho en común, sin importar dónde se encuentren. Ya sea que esté brindando atención desde su hogar, un centro dedicado a este fin o el sótano de una iglesia, su objetivo es ofrecer un entorno seguro y enriquecedor e incurrirá en costos comerciales al hacerlo. Si bien estos costos pueden ser similares entre una organización y otra, hay algunas diferencias notables entre estos tres tipos de ubicación, especialmente cuando se trata de determinar qué porcentaje de sus gastos se pueden asignar a su negocio de cuidado infantil. En esta guía, nos centraremos en calcular los costos comerciales cuando su negocio de cuidado infantil es parte de una organización más grande. Gracias por ver el video. 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 Para ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Luego de ver el video. Piense en suministros, salarios, etc., pero no los costos que se comparten entre el programa de cuidado infantil y toda la operación. Piense en ese ejemplo de estacionamiento. El dinero gastado en eso debe incluirse solo en los costos de toda la operación, ya que no puede contar dos veces los costos. Esto puede ser confuso, por lo que si tiene muchos costos compartidos, elegir otro método de prorrateo puede ser una mejor opción. Una vez que tenga ambas cifras listas, divida los costos totales de su programa de cuidado infantil por los costos totales de su organización general. Una vez que tenga esa cifra, que será un decimal, multiplíquela por 100 para obtener un porcentaje. Digamos que gasta $15,000 en su programa de cuidado infantil y $95,000 en general. Divida $15,000 dentro de $95,000. Su resultado es 0.157. Multiplique ese número por 100 para obtener el porcentaje, 15.7%. Eso significa que el 15.7% de sus gastos generales serían elegibles. Aplique su porcentaje de prorrateo a sus gastos. Ahora que ha elegido un método de prorrateo, apliquemos su resultado a sus costos para calcular sus gastos comerciales totales permitidos. Para este ejemplo, usaremos la cifra que calculamos en la sección anterior, 15.7%. Ingrese su gasto compartido en la hoja de cálculo. Una vez que sus gastos se ingresan en su hoja de trabajo, deberá ingresar el porcentaje incurrido por su negocio de cuidado infantil. Si no es un gasto compartido, el porcentaje es del 100%. Si se trata de un gasto compartido, tome el porcentaje que calculó, utilizando su método de prorrateo, e ingréselo aquí. En este ejemplo, estamos usando el 15.7%. A continuación, divida el porcentaje por 100 para convertirlo en un decimal y luego multiplique ese decimal por el monto del gasto compartido. 15.7 dentro de 100 da un total de 0.157. 2,000 dólares por 0.157 da un total de 314 dólares. Entonces, en este caso, el gasto comercial permitido de la factura de servicios públicos de 2,000 dólares es de 314 dólares. Puede continuar adoptando el mismo enfoque para los costos de su negocio, ya sea que se compartan o no, y sumarlos para obtener sus gastos comerciales totales. En este ejemplo, utilizamos el porcentaje de costos totales. Sin embargo, podría valer la pena probar los otros métodos, el porcentaje del total de pies cuadrados de las instalaciones o el porcentaje de los ingresos totales para ver cuál es lo mejor para su negocio. Para obtener más recursos de atención y educación temprana, visite el sitio web de la Wisconsin Early Childhood Association. Si no es miembro de la Wisconsin Early Education Church Services Network, haga clic aquí para conocer la formación empresarial y el apoyo que ofrece. ¿Están listos para unirse a la Wisconsin Early Education Church Services Network? Haga clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!